Les fallaron los pronósticos de que iba a caer hasta cinco puntos la economía en el primer trimestre, cayó 1.6. No esperaban el aumento en las remesas, se quedaron con los ojos cuadrados, sorprendidos, cuatro mil millones de dólares en el primer trimestre, perdón, en marzo. Es el mes en toda la historia de más remesas y ya habíamos empezado a padecer del coronavirus, cuatro mil millones de dólares. Inversión extranjera, primer trimestre, más de 10 mil millones de dólares, 1.7 de incremento en términos reales. Hasta el día de ayer la recaudación de enero al 21 de mayo, 3.5 el incremento con relación al mismo periodo del año pasado. ¡Suscríbete al canal!